hola 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 gracias por ver este vídeo cualquiera que sea Sevilla hoy vamos a hacer un Lok Lak de la cocina de Camboya bienvenidos para nuestro Lok Lak vamos a utilizar el corte de lomo está marinado con soya y aceite de oliva o aceite de ajojolí vamos a utilizar soya vinagre vinagre blanco vamos a utilizar sal pimienta tomates pepinos limones papas vamos a utilizar una de hierbabuena o menta vamos a utilizar la salsa de ostras y azúcar bueno vamos a iniciar con nuestro acompañante de la ensalada que vamos a hacer voy a utilizar pepino voy a utilizar medio pepino lo voy a cortar y voy a pelar el pepino lo que voy a hacer es unos unos cortes entre bajas inicialmente después lo que voy a hacer es cortarlos en cuadros para que salgan bien muy pequeños entonces los tomo acá ahora lo que voy a hacer es acortar el tomate estoy utilizando un cuchillo de encierra que queda mejor que voy a hacer aquí también vamos a hacer rebajas y vamos a sacar el cuarto de los tomates cortes pequeños como estos instalada le voy a hacer un aderezo para ello voy a tomar un limón le voy a sacar el jugo al limón he tomado un limón y le he sacado el zumo el zumo de limón a esto le voy a agregar una cucharada de vinagre blanco ahora le agrego la pimienta es importante para esta preparación la pimienta es importante es una buena cantidad voy a agregar un poquito de sal y lo voy a agregar azúcar también al gusto integro esto y este aderezo se lo incluyo a nuestra ensalada voy a integrar eso y ya está lista para incluir este aderezo en nuestra ensalada en nuestra ensalada llevamos pepino y tomate le voy a incluir este aderezo que acabamos de preparar lo voy a integrar muy bien y continuamos a la ensalada le voy a incluir unas hojitas de menta o de hierbabuena esto lo que va a hacer es que le va a dar una frescura a la ensalada y la va a poner bien rica bueno continuamos el proceso voy a cortar la papa lo que busco acá es sacar unas tiras muy pequeñas he partido en cuatro y voy a hacer esto voy a sacar unas tiras así y después lo voy a poner de esta manera cosa que saquemos unos trozos de esto bueno en un sartén he agregado aceite voy a agregar voy a esperar que se caliente esto y le agrego las papas vamos a freír las papas en este caso voy a agregar ahora las papas ya el aceite está caliente y vamos a esperar que se dore bueno ya en este punto nuestras papas se han sofreído vamos a esperar otro poquito y la sacamos y continuamos la receta bueno voy a iniciar el proceso voy a agregar en un wok voy a agregar aceite aceite de alivio de aceite de ajonjolí vamos a dejar que esto caliente un poco y le vamos a agregar los ajos bueno estoy agregándole acá aceite de ajonjolí le estoy agregando ajos y le voy a agregar voy a dejar que esto debole un poco y le agrego la carne para sellar le voy a incluir ahora la carne vamos a dejar que se dore por todos lados y continuamos el proceso bueno ya de alguna manera la carne se ha sellado por todos lados en este punto le voy a agregar la salsa de soya le voy a agregar la salsa de soya le voy a agregar ahora la salsa de ostras una cucharada más o menos voy a agregar sal vamos a agregar sal voy a agregar pimienta pimienta negra en este caso y le voy a agregar un poquito de azúcar una cucharada o media cucharada de azúcar y revolvemos todo esto bueno en este punto ya nuestro lomo nuestro block black ha terminado vamos a emplatar bueno este es el resultado de nuestro block black de la cocina de Camboya bueno espero les haya gustado esta receta buen provecho pero con nosotros hay acceso a tu barro lo mismo ook bueno tenemos